así es amigos entonces iniciamos un nuevo vídeo aquí con pin pocho y la mexicana aquí quiero decirte que eres bien chula así es de que aquí en cortesía de soy chapín y pin pocho por primera vez una vez más recordándole mi nuevo personaje aquí pin pocho le vamos a dar una vuelta o se la quieres dar sola? no dame una y una Nelson pero te miras mucho a Parro o si pin pocho que tú quieres? ah que me suba a esa y eso que vean de que México tiene talento y como le daría solita? si fuera una música escucha la que dice? vamos a ver la del para arriba vamos a ver lo baila muy bien lo baila como decimos nosotros acá lo mueve muy bien lo mueve así es de que amigos nos encontramos en la ciudad capital exactamente acá tenemos la iglesia en la iglesia principal podríamos decirle verdad la catedral entonces acá a mi derecha tenemos el palacio de guatemala en compañía acá de Ari la mexicana vamos a hacer un videito porque se nos ocurrió las palabras guatemaltecas versus mexicanas verdad? la dinámica guatemala tomaron una foto? listo entonces como son dos culturas palabras tan diferentes la dinámica consiste que yo le voy a soltar una palabra y ella me va a responder y luego me va a soltar a ella y yo le voy a responder ajá así es entonces mi primera palabra es la palabra típica de guatemala no sé si ya la escuchaste a ver chilero chilero que es para ti chilero? chilero 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 no? chilero es el sinónimo de chido para ustedes allá algo bien hecho ajá así es de que está chilero esto o está chido esto ajá ok tú dime ahorita te voy a soltar una frase ajá qué milanesas que no visteces qué milanesas que no visteces ajá 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 Bye! TADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD games tierneradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad?". Quergas! ajá 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 a ver Carlos atrás de las cámaras que opinas? Milanesas. ¿Qué milanesas que no visteces? es como decir qué onda esos , ¿no? oa ajá 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 ka si no la pusieron difícil para ti que es chompipe chompipe si yo te digo que ondas me travesitas el chompipe como una chamarra chamarra para ti chompipe es chamarra no? chompipe es un pavo acá se come en navidad mas se lo come es un animal vamos a ver coche coche un auto ah si y ahora yo te digo coche tambien puerco si no entendemos yo ahora yo te tiro la riqueza es una güera es alguien canche aqui es canche ok igual que Nelson canchito canchito a la fuerza pero canche vamos a ver que otra palabra esta es una palabra grosera asi de que para ti que es la palabra paja es que en México tiene dos es que en México paja es es un grupo algo que hacen ustedes los hombres ah mas masturbantes es de las noches de soledad uno gros pero no solo nosotros los hombres ah bueno es que pega alocantar jajajajaja muchas dudas estoy segura acá la palabra casaca que es casaca es como tirar mentiras tirar mentiras partes es así verdad carlos casaca digamos que sí y también tiene dos sí porque si yo te estoy enamorando podríamos decirle yo te estoy casa y nunca pensé que la mexicana fueran tan guapas a ver a ver a ver sin 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 la regla es como es como decir aquí en guatemala algo como ustedes no usan el chino no lleve tarde ching la regué algo como que lo lamento lo lamento chino hice la tarea o para para ti la palabra traida traita traida no no sé no sabes si yo te digo traida tu mas o menos tu mente a que lo relacionas dime algo Tansikiel traicionera? traida es como que si tu ya eres mi novia novia es sinónimo de traida o tambien podemos ocupar el lenguaje ojaina ojaina la voy a acompañar la voy a llevar con mi mamá pero es tu novia kuasa kuasa es como que comenten aqui que es kuasa en los comentarios los leemos kuasa tal vez es kuasa hombre tal vez tu suegra digo yo kuasa como cuate no kuasa es como broma kuasa es broma oloron para ti que es la palabra soque voy a dar un soque una vuelta no no sabes que es soque soque en guatemala es cuando ellos se estan besando los dos novios se estan socando calenturiandose a veces en cuando es como los chapines metiendo mano entonces es un soque aca changarro tal vez algo que vamos a por ejemplo aqui es un negocio algo que no es así que lujo es un changarro es lo mismo ya voy adivinando vamos a ver que otras palabras dile tu una palabra a Carlos aca 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 esta belleza pinpocho que le vas a preguntar vamos a ver calidad algo muy chido si si tiene significado mas o menos le llego chuchito un tamal un tamal no 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 te te equivocaste un tamal es grandote asi se come en navidad mas o menos como asi un chuchito es chiquito pero tambien lo podemos ocupar en lenguaje de un animal del perrito chiquito chuchito ah un perrito andale vamos la otra pisto pisto alcohol pisto no para nosotros pisto es dinero es dinero es dinero esto ve aca tienes un billete de 20 quetzales lo asimilamos como unos 46 pesos digamos que tengo pisto yo tengo pisto vamos a ver esta es tu identificación ah si un buron oh yo te voy a sacar el mio pausame el video carlo jajajajaj estamos en el lado del estudio eso pues si otra otra palabra ahi para para la la señorita mexicana eres un te por ocho me estas diciendo estas bien guapo ah no te voy a dejar en una pinpocho pinpocho dice que si eres un como te por ocho 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 como que así como aragán teco temeo no 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 a ver osea que dice eres un huevon no te por ocho es una persona que toma mucho que vive en la calle es como chara aqui ah callate callate la palabra chara que es chara no se chara chara gente no es gente obviamente no lo se la palabra chara no se no pinpocho por favor jajaja pinpocho me dice de que la palabra enfocamelo aqui tengo mi amigo pinpocho el dice de que chara aqui en guatemala es de que alguien que toma mucho y el vive tomando siempre siempre entonces yo te digo ah que charas aquel se la pasa tirado tomando todo 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 es un sin fin ajá mira otra palabra ahí chapín 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 ah pues los guatemaltecos ah para no decir que la palabra guatemalteco es tan largo ah la verdad que fácil se la pusimos chapín se te viene otra nelson espérate espérate men 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 es lo que se me viene a la mente miren amigos tenemos acá dos diferencias dos documentos de identificación a esto ustedes como le llaman INE 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 acá déjame decirte que aquí INE es una institución que se encarga de ver la estadística de todas las personas no se si allá lo mismo yo trabaje para el INE osea cuando te hacen una encuesta ah ok todo lo estadístico de guatemala el INE se encarga el instituto nacional de estadística ah ok allá no se que significa instituto nacional electoral electoral oh esto es un documento de identificación mexicana este es un documento de identificación guatemalteca hay diferencia o no hay diferencia esta más buena es la de México eso jajaja tiene más color la de Guatemala jajaja bueno en si vamos a criticarlo jajaja podemos decir que nuestra identificación usa los colores de la bandera ajá azul si y blanco mientras que ustedes usan colores totalmente diferentes diferentes ok dos documentos de identificación de dos países de vecinos y totalmente diferentes no dos culturas totalmente diferentes ah no ah mira pues hicimos mal en colocar la identificación y eso alguien te busca en facebook pues ya que me agreguen jajaja jajaja pero no mira ves la cámara no alcanza a leer las letras chiquitas ok la palabra shuko shuko sucio tiene significado pero shuko también lo relacionamos eh pinpocho dice que shuko allá en la sexta allá por allá te comes un pan un joto ah ya que le ponen como repollo ajá ajá a ver otra este ya no me acuerdo si no te acuerdas no pasó no me acuerdo no pasó no me acuerdo no pasó bolorú ajá a ver tú tirame otra la palabra shuko chismoso chismoso negativo 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 otra pero podríamos relacionarlo también con chismoso shuko no no se puede nelson acudir martí decarlos es de que por ejemplo ustedes están ahí platicando y de repente yo estoy así escuchando ajá pero solo te metes eso es porque estoy metido prometido chismoso como la suegra como la suegra que está ahí a ver yo cámara cámara no me salgas con que cada cámara cuando estamos grabando divide cámara donde ponen las bebidas no cámara carnal nos vemos hace rato by by O sobres, cámara, sobres, es lo mismo. ¿Qué es la carnal? No sé. Que tú me digas, nos vamos a ver el parque central, sobres, güey. Sobre, güey. Cámara, güey. Es como si sale, pues. No, está bien. Ah, ya ves, voy a estar eliminando. Cámara, sobres. Eso. Que otra palabra, vamos a ver. Bueno, bueno, entonces vamos a... A dejarlo por aquí. Así es, ya. El otro video va a ser de groserías mexicanas. Ver sus groserías guatemaltecas. México. Guatemala. Comenten quién canta. Saludos, amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me gusta. ¿Qué pasa? No me gusta. Gracias por ver el video.